¡Y el ama del heredano! ¡El este es lo campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! Bueno amigos, estamos casi finalizando octubre y toca el momento de hacer una nueva actualización de los avances en el estadio del Herediano que continúa el viento en popa a pesar de las estupideces y majaderías de la municipalidad antiherediana que tenemos lamentablemente en el cantón central. Pero bueno, antes de analizar en detalle los avances que observé en esta nueva visita al estadio les voy a dejar de fondo una foto del antiguo Rosabar Cordero para que recuerden todo lo que hemos avanzado y que cerca que estamos de tener este pequeño, este gran sueño cumplido una vez y una vez por todas. Entonces empecemos observando algunas de las imágenes. Vean que la estructura metálica de la gradería que está del lado del Palacio de los Deportes ya se ha completado, por lo menos la primera parte y está lista ya lo que vendría a ser la segunda bandeja para colocar más graderías en ese lado de esa gradería y si lo comparamos con la imagen que tuvimos que les había presentado en el mes de septiembre, vean que se avanzó definitivamente durante este mes en la construcción de esas esa parte metálica En el resto, bueno, desde afuera no se ve tanto avance sin embargo, yo logré asomarme aquí por un huequito de la malla y observé que se está avanzando también en una de las escaleras de la gradería contraria, observen que ahí se ve bastante bien como se está ya elaborando esta gradería y además se continúa avanzando en lo que vendría a ser el muro norte del estadio continúa avanzándose a pesar de que la Municipalidad ha puesto sus trabas estúpidas que ya todos conocemos haciendo idiotezas como clausurar parcialmente la construcción del estadio que hay que sacar permiso, no, es una verdadera mierda lo que está haciendo la Municipalidad de Heredia así que, amigos, les digo tengan cuidado por quien votan, no voten por liberación pero bueno, volviendo al tema que nos interesa, bueno, también se sigue avanzando en la estructura interna del estadio aquí también logré observar por otro pequeño huequito en la malla cómo se está avanzando pues en la parte interna del estadio ya poco a poco vamos avanzando bueno, Jaquette Soto ya había dicho en una entrevista que el estadio iba a estar terminado para mayo o junio del 2024 y bueno, esperamos que así sea sí se ven algunos cambios a pesar de las trabas de la Municipalidad sí se ven bastantes cambios interesantes respecto al último video que hice en septiembre pero bueno, amigos, díganme a ustedes qué les pareció qué les parece cómo va avanzando la hora del estadio qué les parece las trabas ridículas y estúpidas que nos está apoyando la Municipalidad y déjenme en la caja de comentarios su opinión al respecto y nos vemos en el siguiente video recuerda seguirme